Hoy en Pareja de Psicólogos tenemos a Ángel Dalo, bienvenido, él es coach, además también estás como experto en las relaciones sociales, tienes también experiencia en el ámbito del crecimiento personal, de ayudar a la gente a desarrollarse, a crecer a nivel emocional, a nivel de la riqueza también a nivel del ámbito económico y has publicado dos libros, has publicado el libro del arte de surgir sin palabras y también por qué la universidad no te hará ganar dinero, no te hace ganar dinero. En ese libro hablas sobre la vida magnética, ¿qué es para ti la vida magnética? Sí, para mí la vida magnética sobre todo es tener la libertad personal y emocional, es decir, llegar a alcanzarla. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que estamos en una sociedad que nos limita mucho en ese tema. Por ejemplo, yo cuando crecí siempre tenía la idea de trabajar ocho horas, de tener un trabajo estable, de estar hasta los cien de cinco años y de ahí jubilarme y que me paga una pensión, ¿no? Y realmente yo veo que esto te esclaviza mucho, ¿no? Sobre todo si es algo que no te gusta, si algo que te gusta es otra cosa. Y bueno, y realmente hacer lo que te gusta cuando quieras y donde quieras, creo que realmente es una libertad personal que te hace realmente vivir, ¿no? La vida magnética. Y luego la libertad personal, ahí la emocional, es, por ejemplo, no estar ligado simplemente a una creencia de casarte, vivir con esa persona toda la vida, si también es lo que quieres, realmente vivir las emociones que a ti te apetezca, con quien quieras y también lo que quieras. ¿Cuándo o por qué hiciste este cambio? Pues fue realmente cuando todo empezó, fue a mis 21 años, que yo creo que ahí toque fondo, ¿no? Siempre hay, todo el mundo tocamos fondo en un momento. Y era un momento que yo estaba estudiando una carrera que a mí no me apasionaba. Yo estudiaba fisioterapia. A mí no me gustaba, yo lo elegí, cómo podía haber elegido otra cosa. Y también a nivel personal, tenía mucha timidez, y realmente yo no me relacionaba con la gente que yo quería, tanto con chicas o con amigos, ¿no? Y era un momento que yo estaba muy, muy abajo, no vería lo que yo quería. Y a mí me cayó en mis manos un libro, en ese caso era de Mario Luna, sobre seducción, creo que fue la puerta para mejorar en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Tanto en salud, como en relaciones, como para empezar más delante a nivel económico. Y también hiciste un cambio de creencias, que es un poquito lo que también estás planteando, ¿no? Cambiar los patrones, las creencias que llevamos, por unos que sean, pues, más positivos. Exacto, sí, sí. Sobre todo el cambio más impresionante es el a nivel vital, más creencias. También tenía creencias antes que, pues, bueno, que vivía lo que tocaba vivir, ¿no? Que, bueno, si me tocaba algún trabajo, pues ese trabajo, si me tocaba una pareja, pues la pareja que me tocase. Y realmente era una idea muy de escasez, ¿no? Realmente la creencia más grande que yo he cambiado es la abundancia, ¿no? Realmente yo creo que todo el mundo podemos cargar lo que queramos, simplemente es cuestión de trabajar y por ello y tener las habilidades correctas. Hay un tema que nos gusta preguntar a nuestros invitados, que es para ellos la felicidad, ¿no? ¿Qué es para ti la felicidad, Marcelo? Sí, para mí la felicidad sobre todo es estar a gusto con lo que haces, agradecer lo que tienes, ¿no? Porque muchas veces siempre estamos enfocados en lo que no tenemos, ¿no? Siempre estamos pensando, si tuviera esto sería feliz y todo. Yo creo que realmente ser consciente que tenemos mucho ya, ¿no? Y agradecerlo te hace estar feliz. Y también, sobre todo, una cosa que me gusta mucho es también estar en constante progreso. Porque para mí también la felicidad está en progresar constantemente, ¿no? Realmente si tú estás contento con lo que vienes y además vas mejorando, para mí esto es la felicidad. ¿Cómo trabajas para que tus clientes, en tu caso como COVID, sean más felices? Pues, sobre todo, trabajo mucho en el propósito, en el porqué hace las cosas. Pero yo creo que tenemos un virus, ¿no? La sociedad que es la gratificación instantánea, de querer todo en el momento ya y cuando antes y siempre compararse con las otras personas. Y, por ejemplo, en el tema de las relaciones, ¿no? Que yo me enfoco mucho, siempre la gente está muy enfocada en, ostia, si no me ha ido de la interacción con esa persona, pues ya es que soy malo o ya es que no ha sido positivo. Intento siempre reeducar esto y siempre que estén con lo justo y correcto, estar a gusto. Te enfocas en cómo se sienten. Si tú te has sentido bien, en esa interacción ya es positivo, independientemente de cómo te responda a esta persona. Y también enfocarte en mejorar las habilidades, ¿no? Si tú has ido ahí y has mejorado algo, ya es positivo, porque eso te hará ser mejor mañana. Yo me enfoco mucho en eso, en el trabajo que hago con los talleres, tanto personalizados como grupales. Esa es la parte, para mí, fundamental. Yo creo que el 80% de la gente que deja algo es por tener un propósito incorrecto. Totalmente, sí, sí. Y sobre todo eso, ¿no? Una vez tiene un propósito correcto, pues ahí ya enfocarse en, ¿en qué debo mejorar? Debo mejorar en la comunicación, en cómo me expreso, en cómo comunico, en cómo cierro, en lo que sea. Hablamos de algún caso en que hayas trabajado con alguno de tus clientes. O un caso que tengo mucho cariño, es un hombre, ¿no? Que tenía 40, ahora casi 50 años. Cuando yo lo conocí, tenía 47. Una persona con unas creencias muy, muy arregladas, ¿no? A esa persona, pues claro. Tanto tiempo guiando unas convicciones, pues que hace ser mucho más complicado cada uno. Esa persona quería mejorar el hecho de relacionarse con personas desconocidas. Pero en el momento de hacerlo no podía. No podía porque él tenía la creencia de que hablar con una persona que no conocía era que la molestaba, molestaba a otra persona. Y eso le impedía, ¿no? Y bueno, trabajando, ¿no? Siendo constante, cambiando un poco su fisiología, su estado, a que viera que realmente lo que hacía era algo positivo, ¿no? O sea, que realmente lo que aportaba, simplemente por el hecho de tomar acción y aportaba una emoción positiva a otra persona, pues poco a poco fue cambiando, ¿no? Y ahora ese cambio es brutal, porque ahora ese personal, pues, puede hablar con cualquier persona, no le da miedo, se divierte tanto si es positivo como si es negativo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que el resultado no nos afecte. Que simplemente nos premiemos más por hacer que por obtener. Más a búsqueda de la experiencia, ¿no? La experiencia, ¿no? Y que hacerse, poder... Y disfrutarlo. Echate, liberarse mucho de la acción y notando buen resultado. Muy bien, muy interesante el trabajo que está haciendo. ¿Cuál ha sido tu mayor reto a la hora de trabajar como profesional del coaching? El mayor reto, sobre todo, es el hecho de hablar delante de personas. Yo, por ejemplo, era una persona muy líder y, realmente, siempre, cuando hablaba de una persona actual, pues, bueno, no tenían problemas, ¿no? Pero, a la hora de dar una conferencia, ¿no? Que en el coaching, que a veces tenías que dar una conferencia o hablar en televisión, o lo que sea, pues ahí era mi mayor reto. Porque me gustaba mucho, ¿no? Yo tenía realmente... Y hablando de creencias, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo tenía 12, 13 años, tenía una experiencia muy negativa a la hora de hablar en público. Me acuerdo que estaba positivo, ¿no? El profesor te dice, bueno, sabes hablar, hay veces de la goma y la gente se ría. Entonces, experimenté algo muy negativo a la hora de hablar en público. Y, realmente, yo no era consciente. Yo, a un momento, cuando yo hablaba ante el público, me ponía muy nervioso que no sabía el porqué. Realmente, luego, indagando y trabajando, vi que ese momento, y al curar ese momento, un poco, al reconciliarme, pues ahí ya me liberé más. Y ya, pues fue un reto, ¿no? Yo creo que si no me hubiera expuesto, también te no hubiera encontrado cuál era ese saldo, ¿no? O cuál era esa experiencia tan negativa que se me había anclado a mi subcontenta. O sea, alguna forma era una experiencia que te estaba condicionando en tu presente. Exacto. Y también en tu futuro. Exacto. Y yo no sabía porqué. Con lo cual, muchos de los espectadores, los espectadores que lo están viendo, quizá muchas de sus limitaciones vienen del pasado, vienen de situaciones que han vivido como algo traumático o doloroso. Exacto. Exacto. ¿Cómo trabajarías con personas que quizá tienen situaciones del pasado que aún le rondan por la cabeza? Pues yo, sobre todo, intentaría dos cosas. Primero, indagar un poquito, a ver si encontramos esa experiencia. Para un poco que sea consciente de una persona que no pasa nada. Y la otra que yo me enfoco mucho es sobre todo en trabajar en el labor, en cambiar su fisiología y su estado. Yo creo mucho en que la acción cambia mucho la experiencia. Es decir, si una persona cambia su fisiología, lo que le permitirá es hacer acciones diferentes. Bueno, yo soy yo votando en forma mucho con Tony Robbins, ¿no? Últimamente, él se centra mucho en eso, ¿no? Realmente, si una persona cambia la fisiología y el estado, le permite hacer acciones diferentes y eso repercutirá a su subconsciente y, por lo tanto, a sus creencias. Entonces, yo, sobre todo, a veces que tenemos talleres grupales, que no tenemos tanto tiempo para trabajar de manera personal, pues le intentamos atacar al mes, ¿no? Cambiar su fisiología y eso permite hacer acciones diferentes y que sean conscientes de qué cambios están haciendo. Es decir, cómo se están poniendo, cómo están hablando, cuál es su posición corporal, qué están haciendo para que lo puedan replicar y que se queden con ese estado. O sea, cambiando una posición del cuerpo, podemos cambiar también la forma de pensar, la forma también de sentir las situaciones. Exacto. Es decir, una persona que está deprimida, pues siempre ha adoptado una misma fisiología, ¿no? Si la persona fuera consciente y cambiara esa fisiología, pues se sentiría diferente, pensaría diferente y ya no se sentiría tan deprimida. Es un cambio de actitud. Exacto. ¿Eres del sonido? Para poder resumir un poquito el trabajo que tú estás haciendo, nos gustaría que mandaras un mensaje a nuestros espectadores o espectadoras, algo que para ti haya sido importante o sea importante y que creas que también es relevante de difundir. Sí, para mí una cosa que me ayudó mucho es, sobre todo, a pensar en cuál era mi visión del día ideal. Es decir, muchas veces nos planteamos que queremos metas a largo plazo o a cabo de dos años, cinco años y eso lo vemos muy lejano. Pero pocas veces somos conscientes de cómo sería mi día ideal, es decir, cómo me gustaría levantarme, cómo me gustaría relacionarnos con qué gente, qué área, qué trabajo haría. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Es decir, yo una vez me planteé, escribí, bueno, cómo me gustaría levantarme, me gustaría levantarme con tu espectador o sin espectador, cómo me gustaría desenmar, en dónde, qué personas me gustaría trabajar, en qué sector, viajando, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo, realmente, hacer ese ejercicio de escribirlo y realmente luchar para que sea real. Porque esos son cambios que podemos hacer desde ya, ¿no? Cada uno puede elegir, por ejemplo, con qué gente interaccionar, con qué trabajar, o sea, a qué hora levantarse, ¿no? Poco a poco. Y entonces a mí me ayudó muchísimo, y es lo que ha ayudado a la gente, ¿no? Realmente que se haga un plan de un día ideal, no tanto una meta de cinco o diez años. Muy interesante. Pues para los espectadores y espectadoras, ya sabéis, coger bolígrafo en mano, papel, y empezar a adaptar cómo queréis que sea vuestro día ideal, convertarlo todo, ¿no? Por aquí. Entra todo. Desde despertador, no despertador, desayuno, qué tipo de desayuno... Exacto. Desde todo. Y también entiendo hasta al terminar el día. Es decir, también hay aspectos para ir concluyendo, cómo queremos irnos a dormir, ¿no? Y a qué hora, los horarios... Como más específico sean. Más específico. Pues ya lo sabéis, adelante con vuestro cambio en vuestro día a día, en vuestros propósitos del día, no tanto a nivel del año, ni de los cinco ni diez años, sino al día, concretando al día. Un placer, Ángel, igualmente, tenerte aquí en pareja de psicólogos. Muchas gracias. Esperamos volver a vernos pronto. Según que sí. Gracias. Gracias.